Desde hace más de 10 años venimos acompañando el desarrollo del turismo como fuente de ingresos, pero también como fuente de prosperidad para muchos emprendedores que invierten y ven a Tigre como una fuente de desarrollo. La verdad que estamos contentos con las capacitaciones que brindamos, con la asistencia que brindamos a los distintos directores de las empresas, de manera de generar una mejor calidad en materia turística. Eso también tiene que ver con la innovación, tiene que ver con generar ideas para mejorar la calidad del servicio, también tiene que ver con nuevos horizontes que nos trazamos en materia de turismo, como la accesibilidad como uno de los elementos que este año va a tener mucho valor, como la sustentabilidad, tener al Delta como el eje alrededor del cual se mueve todo el desarrollo turístico de Tigre y para eso hace falta un esfuerzo mancomunado. El Estado municipal solo no puede hacer nada si no trabaja asociadamente con las empresas. Un mensaje muy contundente desde el municipio, que es apoyar a esta industria turística y sobre todo apoyar a las pymes, el 97% de la industria turística es pymes, apoyándola con cuestiones contundentes y que es lo que el Estado municipal puede hacer, quedará en el Estado provincial y nacional si son capaces de seguir esta línea que es beneficiar a todas aquellas empresas pymes que trabajan en la industria turística con beneficios fiscales, tanto para todo lo que tiene que ver con la hotelería y gastronomía y al resto de las actividades turísticas en el Delta, como también para la hotelería en todo lo que tiene que ver con Tigre Centro, Villa Lañata, Rincón y Benavides. Mirá, creo que es un reconocimiento muy importante para la empresa, piensen que tenemos 71 años, estamos acá en la ciudad de Tigre, desarrollando turísticamente y siempre un buen reconocimiento, viene bien para todo el grupo de trabajo y para la familia que tanto trabajamos en el turismo. Por suerte el turismo sigue viniendo a la Argentina, sigue viniendo a Tigre, que esto es importantísimo, creo que hoy con esta fiesta de turismo, con todos los prestadores, yo te puedo contar que hace 20 años atrás éramos 50, 70, hoy somos más de mil personas acá adentro y eso es muy importante para el municipio. Contentos, un año difícil, muy complicado, pero siempre poniéndole ganas y entusiasmo, pasión por lo que hacemos y está bueno que lo reconozcan. Es increíble, no pensé ganarlo, trabajamos duro, pero bueno, siempre estamos participando en todo, con Tigre y bueno, ellos nos apoyan mucho también. Siempre están apoyándonos en todo, nos escuchan y nos comunicamos siempre con ellos. Estas políticas que se vienen desarrollando desde hace ya mucho tiempo, lo que intentan es consolidar este eje de desarrollo turístico que genere empleo y prosperidad para toda la comunidad de Tigre. ¿Qué potencial? ¿Qué potencial?